Hola, antes de comenzar, daré unos datos curiosos que se mencionaron en la película Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, y advierto que al mismo tiempo se mostrará spoiler, ya es decisión tuya si continúas con el video o no. Número 1. Bills ordenó a Freezer destruir el planeta Vegeta porque el rey Vegeta era una peste. Número 2. Bills al despertar quería darle una lección a Freezer porque se empezaba a sentir superior a Bills. Número 3. El planeta de Kaiosama del Norte no era pequeño y Bills fue el culpable de dejar su planeta como lo conocemos porque perdió en las escondidas. Número 4. Bills menciona que hay 12 dioses de la destrucción. Número 5. Bills revela a Goku que Whis es su maestro de artes marciales y que este es más fuerte que él. Número 6. Vegeta reclama que quiere ser el siguiente en volverse el dios Super Saiyajin. Número 7. Bills volverá a dormir por 3 años más. Número 8. En los créditos de la película pasan las mejores escenas del manga Dragon Ball y Dragon Ball Z de principio a fin. Estos son todos los datos curiosos. A continuación redactaré un mensaje que dio Akira Toriyama antes del lanzamiento de la película. Realmente esta es la primera vez que estoy profundamente involucrado en la producción. Desde la animación hasta la escritura de guión. He olvidado unas cosas ya que ha pasado un tiempo, pero como es esperado del autor original, logré rápidamente recuperar el ritmo. Esta película tendrá la atmósfera original y un poco de toque moderno. Así creo que será un maravilloso espectáculo tal y como en los viejos tiempos. Y para finalizar, en Japón se vendieron discos de la película en formato Blu-ray, donde habrá un disco especialmente para contenido extra. Con una colección de entrevistas y videos de los bastidores. Una miniatura de pared tridimensional de Super Saiyan Dios. Una colección de tarjetas con las portadas de los largometrajes de la serie, además de un libro de fotos especial. Acompañado de este mensaje de Akira Toriyama. Esta ha sido la primera vez que participo en la creación de la historia para una película de Dragon Ball. Pero eso no quiere decir que se me pidió participar. Sino que mientras pensaba que los conceptos en la historia que recibí eran buenos, el contenido era un poco oscuro. Y al hacer algunos cambios al libreto, me dejé llevar. Y terminé convirtiéndola en una historia casi completamente diferente. Esa es la forma correcta de decirlo. Dado que el creador fue el que realizó los cambios. Supongo que pudo haber causado un montón de problemas para la gente de producción. Para el guionista, Yusuke Wadnabe, en particular, no debía haber sido agradable. Sin embargo, ya que es la primera película animada de Dragon Ball en mucho tiempo. Tuve la intención de hacer que la gente se familiarizara con ella. No solo a través de la lucha. Sino al disfrutar de este tonto mundo animado al máximo. Además, cosas como involucrarse en el mundo del dios de la destrucción. Los cambios de Vegeta y el hecho de que Goku no obtuviera la victoria eran cosas que serían muy difíciles de tocar. Si no lo hubiera hecho el creador original de la serie. La última parte, en particular, donde el protagonista de Goku es incapaz de ganar. Fue una apuesta un poco peligrosa. Al hacer esto, tuve la oportunidad de conservar la dignidad de Bills. Se rumoraba desde el inicio que él era el ser más fuerte que existía con respecto a Goku. Incorporé un mensaje que probablemente tenga un uso en el futuro. Dragon Ball aún no ha terminado. Para las escenas de batalla, escribí una idea aproximada de los combates y dejé el resto a los profesionales de la animación. Gracias a ellos, se convirtieron en poderosas escenas de lucha que yo no habría sido capaz de crear por mi propia cuenta. Este tipo de cosas es el fruto de diversas técnicas empleadas por los profesionales que se pueden encontrar solamente en la animación. El protagonista Goku es fuerte y puro, una buena persona, pero también está obsesionado con las batallas, un caso perdido. Un ser humano que tiene algunos problemas como padre, sin embargo, por alguna razón, posee un misterioso y alegre encanto que mantiene su círculo de amistades creciendo y creciendo. Si ustedes pueden disfrutar del mundo Dragon Ball sin pensar en nada, solo dejándose llevar, voy a ser muy feliz. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Comenta tu opinión acerca de lo que se habló en el video, me interesa mucho. Si a ti no te gustó la película, te invito a ver otro de mis videos donde me gustaría cambiar tu opinión, solo tienes que dar click al link. Yo soy Arijanzuro y me despido. Say say, say, sayonara.